Ok, nos vamos ahora con Vinicio Angulo y los videos, el pito que también reventó en calentitos Vinicio Angulo captado con su supuesta moza Sí, ¿en dónde? No es para menos En una de las fiestas donde todo pito pasa Las fiestas de Hola Mauricio Esto ocurrió el fin de semana pasado Me mandaron enseguida los ojos de águilas Que preste atención, porque la chica se llama Jessica Trabajaba con Hola Mauricio Ahora se creó su propia empresa Pero lo que llama la atención es que Angulo está casado, tiene hijos Y esta vez sería reincidente con Jessica ¿Por qué? Porque ya la mujer lo habría cachado la primera vez Le dijo Jessica o tu familia Y Angulo, con el rabo entre las piernas, dejó a Jessica y regresó con su mujer Pero esta vez, estos videos que no es que se filtraron Porque nunca falta un sapo que graba hasta el pedo que te tiras en la fiesta Y ahí están las consecuencias Así que Jessica no me llames Angulo no te estés quejando por otro lado Porque entre ustedes mismos están los sapos Y entonces Angulo nuevamente ha recaído con esta Con Jessica, la supuesta moza Veamos el video y los mames que se pegaron en ese culipangueo No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No impresiones no, de verdad que yo le dije a mi tuchita por favor no llueva por favor no llueva por favor no llueva por favor no llueva Martina, Martina trayéndole la copa pero dile, dile, dile dile, dile, quede en la construcción no, no, es lo peor, quiero decir esto la magia es así, tú paco, tú paco y atrás los ladrillos ay, por favor bueno, la verdad es que nosotros lo que hemos vivido en el mundo de futbolistas sabemos que es muy normal lo que pasa es muy común en ellos es más, creo que dudo mucho que haya uno que levante la mano y diga, jamás lo he hecho y no solamente futbolistas eso pasa en todas partes en todo caso, si él ha puesto o ha hecho, que ha permitido que se grabe y que graben toda esta situación y lo suban y lo hagan público es porque debe ser que de pronto él, para él, ella tiene algo de espacio o validez en su vida para que tome esa posición como tal yo no puedo poner en la categoría a alguien de moza, amante, esposa si está por dinero o no, por todo lo que he leído porque creo que es una mujer y merece respeto como ellos lleven su vida y hagan sentimentalmente lo que les parezca es cuestión de ellos lo único que nadie, nadie, nadie crea una felicidad sobre la desgracia de los demás y mucho menos sobre el dolor de una familia entonces, lo ideal siempre es cuando una mujer debe de tener una pareja o quiera ser feliz procure no dañar la felicidad de los demás para que realmente eso sea muy bueno y sea recíproco pero nadie es feliz sobre la desgracia de otros mira, yo creo realmente que el respeto se gana mi esposo es futbolista y he vivido muchas experiencias de esas de las modelitos no estoy hablando de ellas por si acaso estoy hablando en general que te dicen, no me importa la plata pero es lo primero que les se hagan a los futbolistas ok y después ya dicen, ah, yo tengo mi negocio pero fue sacado en el momento en que estuviste con el futbolista ok bueno, si él es casado y ella decide estar con una persona casada es un problema porque si ella es feliz bueno el problema aquí es que sí se está metiendo en una relación ahora la culpable no es ella, pues no el culpable es el marido de o sea, el futbolista en este caso porque es él el que le debe respeto a la esposa verdad porque la chica las mujeres te dicen yo no sé me dijo que estaba divorciado y no nos hagamos los tontos los hombres la primera frase es la que dicen estoy divorciado es que la voy a ver por mis hijos caretuco son ok ya y después vienen acá con el rabo entre las piernas entre las piernas a decirle a uno no, es que es una grilla no sabes se ha acostado con todos mis compañeros ok los hacen pedazos les tiro una mala casarita para que no comentan el error porque después van y hablan horrible de ustedes así como imagino también hablan mal de las esposas para estar con ustedes pero bueno este en este caso realmente refiriéndome a ellos el problema como lo dije es de ángulo y el problema también es de ella porque se está metiendo en una relación y que se haga público el problema de sus amigos porque si sus amigos no hicieran estos videos virales nadie tendría por qué saber lo que pasa en ustedes oye pero si me llamó la atención algo este que vi no sé quién era que grababa y decía lo tenemos lo tenemos alfa tienes listo el video vamos a ver el video donde ella le pregunta ¿estás interesada por el billete de ángulo? y esto respondió Jessica Jessica cuéntame tu opinión sobre las páginas de Farándula por favor voy a decir toda la verdad me parece tú eres una empresaria obvio yo no necesito dinero de nadie jamás ella es la dueña doctor nariz por favor la competencia va a la mo**a voy a decir no ahí está tu respuesta yo Mayra claro que no quiere billete mira como te lo digo no en todos los casos es igual a lo mejor y la chica sí efectivamente es empresaria y efectivamente ya tiene su dinero como lo dije antes y no me refería a ella a lo mejor y a este chico tampoco lo sabemos hay que investigar un poco más a fondo si el señor Angulo sigue todavía con la esposa o a lo mejor ahora tomó la decisión de estar con la señorita entonces en todo caso igual le dejamos las puertas abiertas para ver si ustedes quieren limpiar su imagen porque lo que todo el mundo dice es que ella sería la otra persona yo con respecto a este pedacito sí voy a decir que yo no creo que si el señor Angulo no tuviese la posición que tiene o no estuviese como tal de para la bola o sea yo no le voy a creer eso jamás si ella está por dinero no no tengo idea pero si fuese así como estos chicos aquí atrás de cámaras humildes sencillos les digo chiquillos les digo chiquitos no le paro yo no creo que ella hubiese salido con eso eso es verdad porque por ejemplo mira cuando ven muchos futbolistas y ven a los juveniles que ganan el básico pues nadie les parabola pero cuando ese juvenil debuta y ya lo contratan y ganan ahí si gana ahí está la voz de la experiencia yo estuve con mi esposo desde que él ganaba 300 dólares ah de juvenil lo conozco que de huele lo crío de juvenil lo crío lo crío por supuesto aparte que yo lo crío con la herencia que me dio mi mamá o sea a mí no me daban yo daba ok señores nos vamos ahora con molería palitech recuerda si sigues la cuenta de palitech en este momento vas a participar para ganarte un bar este jueves 18 de febrero lo vamos a sortear en vivo recuerda también que hay el 30% de descuento para juegos de salas, juegos del comedor, cocina, bar todo lo que tú necesites para tu casa ahí está hasta 30 meses plazo gracias a Mueblería Palitech el número 0988653698 anda ya a las 16 y cuenca y aprovecha esta promoción es increíble